Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. No estaba aquí. No estaba aquí. Bien, les acabo de compartir. Ah, ok. Yo sí les escuchaba. Les acabo de compartir el archivo, por favor, lo van preparando. Y también teníamos pendiente uno, ¿verdad? La hoja número cuatro, si no me equivoco. La última, la que trabajamos el día de ayer, ¿se recuerdan? Que no la terminamos. Sí, es cierto. Esa falta. Y no la terminamos. La del portapapeles. Esa vamos, esa vamos a culminarla ahora. Bien, vamos a dar a conocer, ¿verdad? La sesión, el objetivo de esta noche, ¿verdad? Y este, vamos a, ahí les compartí ahora una, un archivo, ¿verdad? Un poco más gráfico, un poco más colorido. Para que ustedes verifiquen de que Excel no solamente es fórmulas, no solamente es números, sino que también tiene su lado bonito en lo que es la parte, este, gráfica. Bien, vamos a revisar el, vamos a revisar el objetivo. Lección número tres, sesión tres, ¿verdad? Vean de que ustedes pueden ir revisando también el material didáctico, ¿verdad? Como mencioné, los conceptos que voy mencionando, ¿verdad? Están, pues ahí en la plataforma ustedes también nos pueden revisar. Bien, solamente vamos a contestarle aquí a la compañera. Bien. Ok, como objetivo de esta hora, ¿verdad? De trabajo, vamos a utilizar la combinación de teclado y del mouse, con el objetivo de agilizar el proceso de navegación dentro de Microsoft Excel. Hay ciertas acciones que nosotros las podemos agilizar mediante el teclado, ¿verdad? O podemos también agilizar los procesos haciendo uso de atajos o de métodos abreviados, de combinaciones de tecla, o de las diversas navegaciones que nosotros podemos hacer, pues mediante el teclado, ¿verdad? O con el mouse, en todo caso. Se menciona, ¿verdad? Que las flechas cursoras que ustedes tienen al lado derecho de su teclado, las cuatro flechas cursoras, flechita arriba, abajo, izquierda y derecha, nos permiten desplazarnos de una manera activa, de una manera rápida en la navegación de una hoja de cálculo. Al utilizar el mouse, al hacer clic izquierdo, nosotros podemos seleccionar, ¿sí? Cualquier área, ¿sí? Perdón, cualquier celda. Hago clic en la celda A1, hago clic en la celda H20, hago clic en la celda B5, por ejemplo, con el clic izquierdo. Ahora, si yo quiero seleccionar, lo mantengo presionado y sin soltar voy arrastrando. El proceso que hemos venido haciendo desde el día lunes. Ahora bien, es probable, ¿verdad? Que si usted es primera vez que está trabajando en Excel, ¿verdad? Que tal vez nos cueste un poquitito la motricidad de lo que es el mouse, ya sea con un mouse o con el mismo mouse de la laptop, ¿verdad? Algunos nos puede costar. Es normal, ¿sí? Quieras o no, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos o cuando una persona por primera vez toca una computadora, por primera vez toca el mouse, debe de acoplarse o debe de, perdón, debe de acoplar su mano a la motricidad. Debe de desarrollar esa motricidad y eso es normal, ¿verdad? Que tal vez usted diga en algún momento, y me cuesta mover el mouse o me cuesta hacer clic. Es normal. Con la práctica, la motricidad se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, no hay que tener ningún percance en ello, ¿verdad? O ninguna pena, porque la motricidad la podemos ir aprendiendo poco a poco. Entonces, al hacer clic con el botón izquierdo, nosotros podemos seleccionar ciertas áreas o rangos de celdas. Para una determinada acción. Al hacer clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla, se despliega un menú. Perdón, al hacer clic derecho. Aquí sí me equivoqué. Al hacer clic derecho, ¿verdad? Se activa un menú contextual. Aparecen opciones de las cuales nosotros podemos seleccionar, seleccionar, ya sea para cortar, copiar, pegado especial, insertar, eliminar, ordenar, filtrar, elementos o acciones que pueden ser aplicadas a rangos de celda, que pueden ser aplicadas a una tabla, que pueden ser aplicadas a un gráfico, a cualquier elemento. Ahora bien, existen otros tipos de navegaciones, ¿verdad? La tecla control. Esta la hemos venido mencionando desde el día lunes, que nos va a permitir poder hacer selecciones, ¿sí? Vea que cuando usted selecciona, por ejemplo, desde A1 hasta C10, por ejemplo, ahí realiza una selección adyacente, porque no va cortada, porque no interrumpe la selección. Pero media vez usted selecciona, por ejemplo, desde A1 hasta A5, presiona la tecla control y sin soltar, luego se va a M8 hasta L50, por ejemplo, deja un gran espacio, L, perdón, A, hasta M, A, B, C, D, E, como cinco o seis columnas con un espacio vacío. Ahí, ¿verdad? Mencionamos que hacemos una selección no adyacente, ¿sí? Y, pues, aquí en este caso estamos mostrando otro tipo de navegación, que la tecla control, aparte de la selección no adyacente, nos permite movernos ya sea hasta el inicio o hasta el final del área de trabajo, ¿sí? Del área de trabajo. De la misma manera, ¿verdad? Con la flechita arriba o la flechita abajo. La tecla shift es una selección correlativa, ¿sí? Yo puedo presionar la tecla shift y sin soltar, flechita abajo, voy marcando, voy marcando, manteniendo presionada la tecla shift, a la izquierda o a la derecha, de la misma manera. Presiono shift y sin soltar, voy marcando, voy marcando, ya sea a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, y la selección usted la va a estar visualizando. Ya vamos a hacer los ejemplos. Ahora dice selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. Nos dice que nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo de Excel. La tecla control más shift más cualquiera de estas cuatro flechas. Selección correlativa con mayor área de desplazamiento. Bien, y pues lo que mencionábamos, ¿verdad? Una selección no correlativa o no adyacente, ¿sí? Mediante la tecla control y el clic izquierdo o el botón izquierdo del mouse. Muy bien, voy a dejar de compartir un momento y vamos a revisar el archivo que teníamos pendiente. Vamos a empezar con ese y luego con el archivo de la clase. Ahí les comparto, nos habíamos quedado en este, porque terminamos el de los formatos personalizados, la navegación, el ingreso de datos, ¿verdad? Esto lo hicimos. Vamos al portapapeles, clic derecho, color de etiqueta o color de pestaña. Ahí está. Y vamos a colocar un texto artístico de WordArt para que nos quede más bonita la hoja de cálculo. Insertar. Texto. Seleccione cualquier diseño de la galería. Herramienta. Portapapeles. Portapapeles. Seleccionamos el texto y lo vamos a chiquitar. Vamos a dejar por acá. Repito, ¿cómo realizamos esto? Menú insertar. Acá al lado derecho, texto. Selecciona cualquier diseño que le guste y escribe herramienta, portapapeles. Si quiere lo puede bajar para que nos quede más o menos ahí. Uy, se me pasó. El portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? El portapapeles, ¿verdad? No es más que una memoria temporal de nuestro equipo, de nuestro equipo informático. En el portapapeles se deposita todo aquello que usted hace mediante la acción de portar. Todo aquello que usted hace mediante la acción de portar, ya sea un texto, un gráfico, una imagen, ya sea acá dentro de Microsoft Excel, ya sea dentro de Microsoft Word, ya sea en la navegación de internet, por ejemplo. Por ejemplo, esto se va a depositar al portapapeles. Es algo que no lo vemos porque no lo estamos viendo. Si es una memoria temporal que media vez se apaga el computador, se apaga nuestro equipo informático, se pierde. ¿Por qué? Porque es volátil. Bien. Tenemos entonces acá esta pequeña lista de valores. Miren, esta pequeña tablita. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna duda. ¿Estamos bien? Ok. Seleccionamos entonces acá estos datos. Aquí me pide, ¿verdad? Que hagamos las acciones de copiar y de pegar, pero haciendo uso de lo que es el portapapeles. Voy a seleccionar el rango. Y vamos a copiarlo, pero antes de ello le vamos a aplicar formato. Miren, seleccione acá el color que le guste. Negrita, cursiva, tamaño 12. Igual producto 1. Aplíquele acá color. Negrita y subtrayado. Vale. Le voy a dar espacio por si me lo ha hecho. Bien. Dice origen de datos. Entonces, voy a seleccionarlo. Como acabamos de mencionar en las láminas. Vea, el puntero del mouse tiene esta forma. Voy a presionar ahí la tecla Shift y sin soltar, voy bajando con la flecha cursora hacia abajo. Inicio. Y acá están, miren, las herramientas del portapapeles. ¿Cuáles son? Copiar, cortar, pegar y copiar formato. Ya vamos a ver para qué funciona la brochita. Hago clic acá en copiar, miren, copiar. Cuando yo realizo esta acción, siempre alrededor del rango de celdas se muestran estas líneas punteaditas. Copiar. Vengo acá y miren, ya se activó pegar, pero en pegar hay ciertas opciones. Dice, permite seleccionar una opción de pegado, como conservar el formato o pegar solo el contenido. Como yo solamente quiero copiar el contenido. Miren, entonces, luego de tener seleccionado, me ubico en la sección, en el espacio donde lo quiero pegar. Hacemos clic acá en pegar y voy a elegir, miren, pegar qué. Pegar normal. Pegar fórmula o valores. Pegar fórmula y números. Entonces, hay ciertas opciones que yo puedo elegir para poder extraer. Mantener formato origen, sin bordes, mantener ancho de columna o que quiero, pegar valores. Bueno, yo solamente deseo pegar los valores. Miren, pero la tablita original tiene color de relleno, los números tenían negrita, estaban centrados, sí, pero yo solamente quiero el origen de datos. Bien, presionamos escape, la tecla escape para desactivar todas las líneas punteadas y vamos ahora al siguiente. Otra vez, yo selecciono copiar con formato. Hago clic en pegar, voy a pegar y acá tengo. Pegar fórmulas, formato de fórmulas y números, mantener formato de origen. Este voy a elegir. ¿Por qué? Porque quiero que se venga, ¿verdad? Con negrita, cursiva, el color de relleno, sí. Por eso le indico mantener formato origen. Mantener formato origen. Veamos este otro que dice transponer. Como todavía está aquí marcado, pegar, ¿sí? Y aquí tenemos otras opciones de pegado. ¿Qué dice? Formato, pegar vínculo, imagen, imagen vinculada. Vamos a ver, por acá está. Transponer, aquí está, mire. Transponer. Pero sucede algo. Vea lo siguiente. Lo que yo quiero es que me aparezca arriba producto 1, producto 2, producto 3 y abajo los datos. Entonces no me funciona esto. ¿Por qué? Porque tengo que seleccionar todo, toda la tablita. Copiar. Ahora sí. Me quedé listo. Sí, dígame, ¿cuál se quedó, Ángel? En el segundo paso. ¿En cuál paso? Para copiarlo creo que con formato. Ah, ok. Bien, acá. Selecciono. Igual, copio. Me vengo acá. Y pegar. Y selecciona. Formato de fórmulas y números. El tercero, formato de fórmulas y números. Hágalo y me dice. En el de transponer todavía no he elegido formato, ¿verdad? Sí, se me copió, pero solo los números, similar al primero, el origen de datos. Y seleccionó cabal acá. Si gusta, compártame pantalla. Quiero ver. No, el de transponer no lo he hecho todavía. Ya voy con ese. Compártame pantalla. Para compartir a la par del chat está el botón compartir pantalla o share screen. Ahí usted lo selecciona y elige la pantalla de Excel para que yo pueda ver. ¿Me dice? Sí. 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 Creo que no pude compartir. ¿Qué? Sí. Ya tiene el pase. Después me aparece pestaña de Chrome, ventana, pantalla completa. Bueno, busqué pantalla completa para ver si nos sale la de Excel. Lo vemos. No sé si aparece. Sí, ya. Aunque me veo yo también. Bien. Seleccione, por favor, de arriba nuevamente. Ajá. Inicio, copiar. Copiar. Ahora vamos con formato en la celda E10. Haga clic. Acá, ¿verdad? Ahora vamos a la flechita. Haga clic. Y vamos despacio. Ahí van. Ahí, ese. Me parece así. Qué raro. Si gustó. Se le va a dar control Z. No, borre los números. Vaya. Presiona Escape de nuevo y haga copiar. Vamos despacio. Busquemos otra alternativa. Abajo donde dice pegar valores. Veamos ese que encima. Ahí está. Ese sí. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno. Aquí yo lo voy a sacar. Vale. Vamos con el siguiente, el de transponer. Vale. Para el de transponer, voy a hacer acá Escape en este rango y voy a seleccionar tanto productos. Copiar. Hago clic en esta sección, en la celda E4. Pegar. Y por acá, mire, hay unas que dicen mantener columna ancho. Mire, transponer. Esta es la que vamos a utilizar. Transponer. Transponer. ¿Funcionó? Sí, teacher. Muy bien. Vamos al siguiente. Dice sin formato. Voy a seleccionar nuevamente quizás todos. Acá. Los copio. Puedo utilizar control C. Sí, puedo utilizar control C. Me ubico acá, en la celda G10. Este lo quiero sin formato. Aquí está. Pegar valores. Sí. Pegar valores. Así de sencillo. Pegar valores. Entonces, copia. Perdón, se pega tal y como está. Vamos al último, donde me pide como imagen. Vamos a seleccionar siempre. Copiar. Bueno, ya está. Y aquí me voy a ubicar. Pegar. Veamos. Acá hay otras opciones de pegado. Dice, conforma. Solo el formato. Es decir, solo las características del formato que tiene. Color de letra, fondo, tamaño, etc. Pero no viene en sí el contenido. Como hipervínculo. Como imagen. Mire, aquí está como imagen. ¿Qué va a ser esto? Bueno, esto va a ser una imagen. Es una imagen. Entonces, se puede hacer cambiar tamaño, que la puede mover, etc. Entonces, tres formas, ¿verdad? De utilizar el portapapel. Es probablemente más de alguno de ustedes. Tal vez ya había utilizado estas herramientas, pero tal vez solamente con las acciones de copiar y pegar. Liz, ¿podría repetir como lo del proceso de transponer? Por favor. Vamos a borrar esto. Acá para borrar pueden hacer también esta otra cosa. Mire, seleccionamos borrar, borrar formato. Y lo hemos borrado. Para transponer, seleccionamos la tabla. Ahora bien, esto puede ser factible, ¿verdad? Cuando nada más tenemos dos columnas. Porque si hay más, probablemente no sea funcionable. Copiar. Me ubico acá en esta sección. Pegar. Y aquí en otras opciones. No, perdón. Acá en pegar. Mantener ancho de columnas. Y aquí está. Mire. Transponer. Transponer. ¿Le funcionó, Dora? Ahorita lo estoy haciendo. Sí. Dale. Gracias. Muy bien. Sigamos. Entonces, con eso terminamos, ¿verdad? Este archivo, el día de ayer, no lo alcanzamos a completar. Ah, no me quedó a mí aquí. Transponer. Con esto lo terminamos, ¿verdad? Coloquémosle. Si usted le quiere cambiar los colores, hágalo. Por acá le escribe elaborado por y su nombre. Puntos. Disculpe, con respecto al de sin formato, solamente se selecciona y luego. Sí, normal. Pegado. Ah, ok. Gracias. Elaborado por y lo coloca en una autoforma. Elaborado por. Y aquí adentro de la figura, escribe su nombre. Para ejemplo. Elaborado por su nombre, Excel Base. Y le cambia formato. Entonces, ya tenemos este. Él lo va preparando para la captura. Bien, voy a dejar de compartir. Y vamos al siguiente ejercicio. Esto lo van a trabajar ustedes. Voy a explicar de qué trata. Me van a compartir todas sus pantallas para ir viendo uno a uno cómo van manejando la motricidad en cuanto a mover objetos. Bien, veamos acá el cuadro de color amarillo. ¿Será que me ayuda con la lectura? Eugenia Margarita. ¿Es posible, Eugenia, que me lea el párrafo de color amarillo? Sí. Dice guacamayo. La guacamaya es un ave de tamaño relativamente grande y con muchos colores, donde predominan el rojo, el verde, el amarillo y el azul. Uno de los problemas que ha tenido el aguacamaya es que su hábitat natural, es en su hábitat natural, que es la selva tropical, ha sido destruido. Así como ser cazado por su comercialización hasta estar en peligro de extinción. Ok, muy bien. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Vamos ahorita a completar este rompecabezas. Acá nos está solicitando el origen y el destino. Ya está creada una, ya está creada la primera, porque esta imagen estaba acá. Entonces, usted va a seleccionar la imagen y la va a trasladar al destino, que es la celda B4. Bueno, esta ya estaba hecha. G1 y lo va a trasladar al destino de la columna B, fila 4. H1, que es el destino, lo va a trasladar a A1. ¿Estamos? Vale, les voy a dar dos minutos para que lo hagan. Voy a dejar de compartir. Me comparten todos sus pantallas, ¿verdad? Las quienes tengan activado para ir viendo. Me comparten todos. Ok, gracias. Ahí está Ana Judit. Muy bien. Y vayan trabajándolo, vayan trabajándolo. Bien, aquí veo a Ana y veo a Kevin. Vayan haciéndolo. Cuando lo terminen, hay dos preguntas que van a completar. Para ir moviendo las imágenes, solo hacemos clic en... En el origen, ahí le estoy diciendo cuál es el origen, le estoy indicando cuál es el destino. Compártame pantalla y le voy a ir viendo. Ahorita estoy viendo a Kevin, Judit ya quitó su pantalla. Judit, ¿qué pasó? Ahorita solamente veo la de Kevin. Ah, muy bien, ahí está Gustavo. Él puede ver. Ahí veo a Gustavo, sí, Maritza. Ajá. Puede ver la mía, sí, ¿no? Sí, veo a Gustavo, que está... Vaya Maritza, vaya trabajando. El G1, AB4 ya está. Ahora vaya con H. H1 lo va a llevar a A1. Eso, muévalo. Ajá. Es que estaba intentando mover la primera, pero no me da... Es que la primera ya está hecha, por eso... Muy bien, Amy, ahí están. Vayan trabajando. Vamos a ver, Katherine, gracias. Está el origen, que es H1, el destino A1. El origen I1, destino D1. Hacemos clic y sin soltar. Bien, aquí estoy viendo a Yendal. Coches, ahí está. Cuando lo termine, hay dos preguntas. Perdón, hay una pregunta. ¿Qué harías para proteger esta especie? Va a escribir en la celda G13. Ahí va a escribir la primera. Bien, veamos, Adrián. Muy bien. Aquí los estoy viendo a todos. Como todos han compartido... Bueno, lo que han compartido estoy viendo. Ok, está Ángel. Ya casi lo terminan. Vamos a ver, Dora Alicia. Vamos, Dora. ¿Qué le pasó? Veo que se quedó. Bien, H1 lo va a llevar a la celda A1, Dora Alicia. Haga clic en H1 y sin soltar lo lleva a A1. Eso, ahí. Muy bien. Continuamos. Vea el siguiente origen. I1, D1. I1, busque la imagen que está en I1 y lo lleva a D. D1. Eso. ¿Qué estamos practicando? Aquí estamos practicando motricidad. Miren, arrastrar. Eso es lo que está practicando ahorita, motricidad. Que tal vez puede parecer un poco sencillo, ¿verdad? Porque puede ser muy sencillo el ejercicio, pero vea de que tal vez alguno nos ha de costar un poquitito lo que es el arrastre del mouse. Ahí veo de que Gustavo lo está haciendo ahí con el táctil. Es otra técnica, ¿verdad? Que también vamos optando. Vamos a ver, Jennifer, acá se lo termina. Jonathan, estoy checando a Jonathan ahorita. Ahí van formando la imagen. Este es un rompecabezas. Este es un puso. Vamos completando. Estoy viendo ahorita a Kevin, que ya, a Alexander, que ya terminó. Y está escribiendo ya las sugerencias, ¿verdad? Entonces, ahí van a escribir ustedes dos sugerencias de cómo harían para proteger esta especie, porque está en peligro de extinción. La compañera, ¿verdad? Nos leyó en qué consistía la guacamaya, ¿verdad? Que es un animal, es un ave, perdón, es un ave muy grande, la verdad que tiene muchos colores, tal y como lo vemos en la figura. Donde sus colores predominantes son el amarillo, el celeste o azul, el verde. Entonces, ¿qué haríamos para protegerlos? Porque están en peligro de extinción. Bien, Amy, veo que se me ha quedado. Vamos, vamos. Vamos. Vean que les quedó bonito el rompecabezas. Si le escribió el texto, cámbiale color al texto que ha escrito. Bien, veo que algunos ya terminaron el rompecabezas y solamente están completando las sugerencias. Va a escribir en G12 o 13, me parece. Gracias. Gracias. Muy bien, si ya terminamos, vamos ahora al siguiente ejercicio. Vean de que como la temática está relacionada a seleccionar, ¿verdad? Veo de que ya empezó Maritza con el siguiente ejercicio, los tangramas. Ok, vamos entonces a la hoja número 2. ¿Qué vamos a trabajar en la hoja 2? Gracias, Adrián, ya vi también el suyo. Vamos a la hoja número 2. ¿Qué vamos a hacer en la hoja 2? Para que vean de que Excel no solo es cuestión de textos o de números, ¿verdad? A veces así nos dicen, ay no, que Excel es muy escuerto, que es muy aburrido, que solamente funciones, solamente son gráficos o fórmulas. Así, lo fuerte de Excel, ¿verdad? La finalidad es la parte de cálculo, la parte matemática, pero también tienes un lado bonito con lo que es la parte gráfica. Bien, vamos a los tangramas. ¿Qué son los tangramas, señores? Los tangramas no son más que juegos chinos, ¿verdad? Que elaborados por los chinos, donde mediante figuras geométricas formamos otras figuras. Eso también nos va a servir para lo que es la motricidad, para la selección, para poder arrastrar objetos. Bien, vamos entonces a construir este tangrama. En primer lugar, vamos a colocar un texto artístico, tangrama. Y vamos a comenzar a construir este. En primer lugar, vamos a hacer uso de un cuadrado, insertar formas. Y así como este tangrama, hay varios, hay de diversidad de figuras. Vamos a ver, vamos a tomar más o menos cuatro columnas. Más o menos ahí. Y le voy a cambiar el color. Aquí usted elige el color que le guste. Estilo de forma y elige el color de su preferencia. Estamos. Vale, ahora vamos a insertar dos triángulos para que nos quede en esta fórmula. Insertar ilustraciones o formas. Y voy a seleccionar el triángulo. Acá está. Un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles. Lo voy a dibujar, más o menos así. Vamos a aumentar el zoom. Y le vamos a dar vueltecita. Y le vamos a dar vueltecita. Lo voy a colocar en este extremo. Y le vamos a hacer un poquito más grande. Y lo voy a copiar, ir a pegar, lo voy a arrastrar. Voy a duplicar este objeto. Para duplicarlo, vea lo que voy a hacer. Ya aprendimos a copiar y a pegar con texto, con valores numéricos. ¿Puedo hacer copiar y pegar para un objeto? Sí, es factible. Pero yo lo voy a enseñar de otra manera. Presionamos la tecla control, como lo hemos venido mencionando en las láminas. Presiono la tecla control y mira, aparece esa flechita con una crucita. Cuando sucede esto, presiono clic y sin soltar, arrastro. Ahí genero otro objeto. Pero me quedaron grandes. Mire, lo voy a chiquitar. Un poquitito. Realizo nuevamente control y sin soltar, lo arrastro. Bueno, aquí lo puedo trabajar manualmente para redimensionar uno a uno. Mire, ahí está. ¿Denis le puedo cambiar color? Claro que sí. A formato, se puede ir acá al balde de pintura. Elija un color que le guste. ¿Le puedo poner un efecto? Sí, le puedo poner un bisel. Mire. Aquí van cambiando. Lo mismo para el siguiente. Me quedé, Eli. ¿Qué parte? Para duplicar. Ah, muy bien. Si ya tenemos el primero, presiono control. Miren, cuando cambia al signo más, clic y arrastro. Hágalo. Me comenta. Dijo control. Control. Hago clic. Y presiono clic. Hago clic. Control. Y ahora, otra vez clic. Y sin soltar control, sin soltar el clic, arrastro el objeto. Colocar los objetos acá adentro, simplemente los dibuja y ya quedan aquí dentro. Usted los va a ir adecuando. Mire. Insertar formas. Seleccione la figura. Y aquí mismo los dibuja. ¿Le funcionó, compañero? Sí, sí. Gracias. Muy bien. Continuamos con el rombo. Insertar formas. Rombo. Rombo. Y le voy a poner un efecto. Efecto de forma. Bicel. Y aquí le voy a poner así. Miren. Ya va teniendo la forma, ¿cierto? Ahora voy con un triángulo. Ese triángulo no es isósceles. Creo que este es un triángulo rectángulo. Es este. Triángulo rectángulo. Hacemos un clic y sin soltar, lo debo de colocar acá, pero tengo que girarlo. Hay que darle vuelta. Me ubico acá en este punto y lo cambio. ¿Ve? ¿Qué tipo de triángulo es? Triángulo rectángulo. Ok, gracias. Vamos a aplicar siempre el efecto, un bicel. Aquí usted elige los efectos que desee. Igual le vamos a cambiar el color. Y ya vamos dando la forma. Ya este otro, pues sería un cuadrado. Insertar formas. Un cuadrado. No precisamente van a ser los mismos colores, ¿verdad? Que yo estoy aplicando. Ahí usted los puede cambiar. Igual con los efectos. Bien, preguntas, dudas o inquietudes. Vamos ahora. A la última figura. Siempre a un triángulo isósceles. Este no hay necesidad de girarlo. Solamente tratamos la manera de irlo adecuando. Hay que hacer la última figura. No, ya no. Porque si usted se fija, con solo hacer estas, mire, ya se forma. Observe. Ya se forma. ¿Por qué? Porque lo hicimos sobre una base. Pues que ya nos queda plasmado. Porque lo hemos creado sobre la base del rectángulo, del cuadrado. ¿Puedo aplicarle aquí algún otro efecto de forma? Sí. Por ejemplo, un iluminado. Sí. A cada uno. Acá en efectos, iluminado. Ya. Efectos. Preguntas, dudas o inquietudes. Con esto, ¿verdad? Estamos practicando también lo que es la selección de objetos, ¿verdad? Aparte de lo que trabajamos ahora, ¿verdad? Con los diversos métodos de navegación. Vamos a ir al siguiente, que es el Batman. No sé si ya terminamos este ejercicio. Que levanten ahí los pulgares. Si ya lo tienen. Si no, pues nos esperamos un ratito. ¿La forma rosa cuál es? ¿Cómo dijo, Fátima? La forma rosa. Rosado. Rosado. Esta. Ajá. No, la rosadita. ¿Quién tiene? Esta. Ajá. El cuadrado. Sí. La que no van a hacer es esta, ¿verdad? Sí. Esta no la van a hacer. ¿Por qué? Porque esta ya la misma forma lo genera. Pero la forma se llama cuadrado. O sea, para buscarla dentro de la forma. Sí. Sí, es un cuadrado. Mira, pues. Insertar. Forma. Y aquí están los rectángulos. Están de aquí a todo. ¿Cómo duplicó? ¿Cómo dupliqué? Muy bien. Seleccionamos el objeto. Presiono la tecla control. Y sin soltar, arrastro. Sin soltar control. Hago clic con el mouse y sin soltar el clic del mouse, sin soltar la tecla control, arrastro. ¿Estamos? Bien. ¿Lo tienen? Pulgares arriba. Sí. ¿Ya lo terminaron? Bien, Jennifer. Gracias. Kevin también. Ya lo terminó. ¿Quién más? Jonathan. Yo solo una pregunta. ¿Y Ariel? Para ponerle, digamos, sombreado y cambiar el estilo, ¿cómo era? ¿Cómo no? Seleccionamos el objeto, formato. Acá en efectos, usted tiene bisel. Todos estos son efectos que puede ir aplicando. Cualquiera puede seleccionarlos. Miren, efectos, bisel, o siendo también acá los iluminados. En algunos funcionan juntos, en otros solamente uno, ¿verdad? Dependiendo del efecto, porque aquí lo está convirtiendo como a forma 3D. Entonces, repito, selecciona efecto de forma. Aquí están los biseles, los bordes, los iluminados, reflexión. Ok, vamos al último, que nos queda poco tiempo, que es el Batman, señores. Este lo vamos a hacer, ¿verdad? Haciendo selección, ¿sí? Selección de celdas. Por ejemplo, acá seleccionamos el primer conjunto. Miren, baldecito de pintura y color negro. Aquí vamos a ir formando la figura del Batman. Vamos seleccionando. Formar la cara. Estamos. Color blanco. Va, voy a dejar de compartir un ratito y me comparten sus pantallas para ir bien. Si no han terminado el tangrama, pues termínelo y luego pasamos al siguiente. Gracias, Jonathan. Terminó el tangrama, Jonathan. Quiero que se pase la hoja anterior para ver. Muy bien. Ah, pero lo hizo diferente, va. Le di vuelta. Seleccionó dos columnas, ¿verdad? Y lo bajó a... Sí, ahí ustedes lo pueden hacer como ustedes consideren, ¿no? Precisamente tienen que quedar igual, ¿verdad? Ahí el ejemplo yo lo di, usted lo puede cambiar. Miren, no le quiero poner la boca rosada, la quiero poner amarilla o verde. Póngala amarilla o verde. Me interesa que practiquen lo que es la parte de la motricidad. Bien, ahí estoy viendo el de Abigail, que ya lo está terminando. Ya casi. Si quiere ponerle otros colores, también. Jonathan también ya lo avanzó. Kevin Alexander ya lo está terminando, también. Vamos a ver de Oralicia. Ahí está. Gracias. 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 Veo que están entretenidos con el Batman. Ahí usted lo puede comenzar, ya sea de arriba, abajo. Gracias. 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 Muy bien. Veo que ya Jendal Gochas ya lo terminó, ¿verdad? Con un texto artístico de Word Art. Le coloca por ahí, ¿verdad? La par Batman y puede borrar el ejemplo, ¿verdad? El que está a la izquierda lo puede borrar. Sí, ahí lo borra. Me hoja, terminó. también Abigail puede borrar el de la izquierda comenzar a hacer las capturas y elaborado por y su nombre elaborado por y su nombre Kevin también ya lo terminó coloca en contexto artístico Batman y luego abajo en otro espacio o en alguna autoforma elaborado por y su nombre ok, gracias bien, comenzamos a hacer las capturas de pantalla de estos tres, de estas tres hojas para que las empiecen a mandar, y colóquenle por favor su nombre, al Puzzles, al Pangrama y al Batman, elaborado por y su nombre bien, veo que ya la mayoría está terminando bueno, en los que han compartido pantalla bien, empiezan a hacer las capturas para mandarlas pueden seguir arreglando los detalles de las tres hojas del que dejamos pendiente allá, de ese no solamente estas tres me mandan bien, lo decía la mayoría pues ya, pues terminó empiezan a hacer las capturas de pantalla eh, señores tratemos la manera ¿verdad? de ir avanzando en cuanto a los laboratorios que están en la plataforma después de haber eh, revisado ¿verdad? cada una de las lecciones es importante ir revisando el laboratorio que se muestra ¿verdad? son preguntitas cortas relacionadas a la teoría que usted pues debe de ir contestando estamos aquí le voy a compartir uno por ejemplo ya casi está a las puertas el laboratorio número cinco ¿sí? aquí le estoy mostrando para que usted vea entonces este cada objetivo ¿verdad? está enfocado a cada clase que vamos trabajando ¿de acuerdo? bien no sé si hay alguna pregunta hasta el momento dudas o inquietudes me mandan las capturas de las tres hojas de cálculo por favor y de esa manera pues también aparte de que de cuando ustedes me comparten ¿verdad? eso me favorece mucho porque voy viendo ¿verdad? su avance eso es importante que usted participe que pregunte y de esa manera ¿verdad? vamos a ir este avanzando un poco más bien por de de hasta este momento nos quedamos hasta acá nos estaríamos viendo el día de mañana no sé si hay alguna pregunta hola buenas noches licenciada sí yo tengo una duda dice que yo me he metido tarde al curso y me refiero desde el principio porque no me habían dado acceso entonces hasta ahora que me los enviaron y todo entonces ando como un poco perdida en qué es o sea cómo están haciendo las actividades ¿verdad? sí va entonces la metodología que yo utilizo es que yo les mando anticipadamente las plantillas con los ejercicios así como hicimos ahora ¿verdad? hoy sí me pasé que casi justo a la hora se los mandé pero por lo menos ayer se dieron cuenta a los compañeros que lo mandé una hora antes hoy se me pasó pero trato siempre ¿verdad? de mandarlo media hora o una hora antes la plantilla para que ustedes ya la tengan lista ahora bien esto es ¿verdad? la forma en la que yo Denise lo trabajo la plataforma ¿verdad? ustedes me imagino que le han dado un usuario y una contraseña para poder ingresar la plataforma está dividida en cuatro secciones y esto se refiere a cuatro semanas ahorita nosotros estamos en la sección uno entonces aparte de la hora clase que tienen conmigo usted tiene que ir revisando los objetivos de cada de cada sesión las cuales van anidadas a lo que yo comparto acá en la hora de nueve a diez entonces aquí usted va a ver el objetivo uno esto fue lo que trabajamos el día lunes ¿verdad? explicamos los conceptos en torno del programa las partes de la pantalla etcétera e hicimos un par de ejercicios con los compañeros si usted quiere ver ese material puede ingresar al enlace de la playlist no sé si la tiene eso es un enlace que mandan de YouTube sí 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 me mandaron todo eso pero hasta ahora me lo mandaron y ahí pueden encontrar los videos desde el lunes ahí están los videos desde el lunes y ahora bien como nosotros estamos terminando a las diez pero a tipo más o menos diez y media casi once estoy subiendo el video entonces este verdad se va a tener que esperar un ratito porque más tarde va a estar pero sí yo lo comparto entonces ahí están los videos desde el día lunes ahora estábamos mencionando también lo que se refería a la parte de los de los evaluados que están acá aquí también va a encontrar videos archivos de clase y estos son los conceptos que yo voy presentando en Power pues si usted se fija es prácticamente lo mismo si agrego un plus a lo que es la parte de los ejercicios si usted se fija siempre va pues de dificultad y este al finalizar la semana verdad hay un laboratorio que ustedes deben de ir completando de eso se trata ok de acuerdo y esas capturas que le estaba pidiendo que nos está pidiendo ahorita se les envían después de las clases ese es mi control porque en la plataforma los encargados los administradores llevan un control del progreso de cada uno de ustedes donde van viendo si realizó el laboratorio si ingresó a la plataforma ya eso ese control lo llevan ellos como administradores de la plataforma porque eso no lo veo yo ahora yo lo que veo verdad es que como de manera presencial yo tendría que estar viendo sus pantallas pero como estamos de manera virtual si usted me comparte a través de whatsapp yo puedo ver ah bueno Fátima trabajó verdad estuvo atenta a mi clase hizo el ejercicio Doralicia preguntó y me mandó su pantalla eso significa que ha trabajado pero si tal vez yo digo fulanito y no me contesta entonces no sé si está activo verdad eso es control personal como docente verdad digamos ya cuando veo acá en el grupo vaya por ejemplo aquí ya empezaron a mandar mire Jennifer ya mandó aquí lo que entonces a mi me da la idea ah bueno ella ha trabajado en algún momento de los administradores me dicen mire Denise y Alexander le trabaja le responde o hace ah sí aquí están las evidencias o tal vez de su empresa a mi me dicen y Gustavo ha trabajado ha estado en las clases ah sí aquí están las evidencias pero eso es personal ok bien señores buenas noches nos vemos el día de mañana una consulta disculpe Diana en mi caso yo no estoy en mi caso sino que estoy en otra y entonces aquí lamentablemente no tienen computadora no hay problema que se lo mande esta mañana lo que haga porque si estoy poniendo atención a la clase sí mándenmelo mañana pero la idea es de que como les digo esta metodología no es cuando yo veo a los niños verdad que la mañana en el colegio en el kinder ah yo lo veo y digo ah pulanito pues ha hecho la plana lo estoy viendo sí entonces esta forma virtual debemos verdad como docentes buscar otro tipo de mecanismo para ver que usted está desarrollando el objetivo que usted está desarrollando la destreza verdad entonces si viene parte de lo que es la confiabilidad de mi persona hacia ustedes en que estén prestando atención en que vayan realizando la clase porque si realmente queremos aprender verdad queremos lograr el objetivo también al otro lado ustedes pues deben de ir practicándolo conmigo si no lo ha logrado hacer ahorita haga el espacio verdad como dijo la compañera tal vez mañana me lo manda ok yo le voy a poner el chequecito porque ahí cuando ustedes mandan si ustedes se fijan yo voy poniendo un chequecito verdad de recibido porque no solamente es que lo va a mandar sino que también lo reviso así que me lo voy a mandar mañana excelente gracias licenciada buenas noches gracias buenas noches gracias